Hoy nos encontramos en la Secretaría Richard, especialista en picados y mariscos. Así que acompáñenos a disfrutar de las delicias que nos brindan. Yo soy Richard Romero, dueño y chef principal de la Cebichería Richard y los invito a degustar de las delicias que tenemos para ustedes. Yo soy Beto, el que pone sazón a tu paladar. Soy 100% Richard. Fue en el año 2004 que abrí la Cebichería Richard, el cual era un pequeño local de cuatro mesas con un ambiente muy acogedor. Yo soy el barman, el que prepara los mejores tragos y cócteles que acompañarán a sus platos afrodesciantes. Nuestros primeros platos fueron el ceviche de pescado, sudado de filete, parihuela, arroco mariscos, el famoso combinado de pescado. Cebichería Richard se siente muy orgulloso de la gran aceptación de nuestros clientes. Por ello hoy contamos con tres locales y una carta variada para ese paladar exigente de nuestros comensales. En Cebichería Richard cada plato se prepara con mucho amor. Si usted tiene un paladar exigente no duden en visitar la Cebichería Richard, especialista en pescados y mariscos.